O sea, una persona que defiende que las vacunas es una herramienta creada por el humano para eliminar a las personas de otras etnias. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFRN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Recuerden que tengo priv, el link está en la descripción, se pueden suscribir y pues nada, ahí podemos platicar, ahí estoy subiendo WFRN News Plus, el link está en la descripción. Y pues nada, reacomodé el set, espero que les haya gustado, neta, bueno yo no lo reacomodé, realmente fue Tomás, Tomás es muy bueno para ordenar, yo la neta es que soy muy malo, pero me gusta como se ve en cámara, es la primera vez que lo estoy viendo. Así que nada, hoy es el día de internet, es un día para recordar lo maravillosa que es esta herramienta, hay gente que todavía no termina de apreciar lo cabrón que está. Es como cuando el hombre descubrió el fuego, que literal a partir de ahí, o sea, avanzamos años luz en como civilización, pues bueno, el internet fue la siguiente era del fuego, por así decirlo. Y quién sabe cuál será la siguiente, tal es energía nuclear controlada, alguna cosa, sí, no lo sabemos. Luego, bueno, prácticamente, esto está muy interesante, este es un estudio que se hizo desde febrero del año pasado hasta marzo de este año, y resulta que prácticamente todos los videos, artículos, todas las cosas virales que has visto, antivacunas, prácticamente todas, el 70% de ellas, vienen de 12 personas. O sea, como que los antivacunas siempre son estas personas que están diciendo que son los únicos que no son borregos y que no se están dejando influenciar por, no sé, un gobierno o alguien que los quiere controlar con las vacunas, sino que ellos son personas que investigan más y que saben más del mundo, pues bueno, resulta que 12 personas son las que rigen el 70% del contenido antivacunas que se ve en todo el mundo. O sea, si has visto algún video, algún artículo, si has compartido alguna historia, alguna ilustración, lo que sea, 70% de las veces han sido de estas únicas 12 personas. Ya se sabe cuál es el nombre de estas 12 personas, y bueno, obviamente siempre hay variaciones, ¿no? Es como que el mismo artículo porque con diferentes fotos, o el mismo artículo con una frase diferente, pero bueno, parafraseado o no, vienen originalmente de estas personas. Como por ejemplo, Joseph Mercola, que es esteópata y defensor de la medicina alternativa. Robert F. Kennedy, que es sobrino del presidente Kennedy y conocido portavoz del movimiento antivacunas y teórico de las conspiraciones. Está cañón, ¿eh? Kedin Jenkins, activista antivacunas afroamericano, que defiende que las vacunas son una herramienta para exterminar a las personas de otras etnias. O sea, estas personas son las que están rigiendo la información antivacunas en el mundo, nada más para que se den cuenta, ¿eh? O sea, una persona que defiende que las vacunas es una herramienta creada por el humano para eliminar a las personas de otras etnias. Esa persona es la que escribe como el 10% de todos los artículos en el mundo que tiene que ver con antivacunas. Y también, pues obviamente, todos los dineros, bueno, todos los dineros, todo el dinero que generan por esto. Porque se cree o se calcula por la densidad de los compartidos y todo eso, que más o menos 59 millones de personas suscritas a estas personas, sus seguidores. Ya sea que porque siguen una página alterna a ellos, o porque lo siguen directamente, o porque constantemente comparten cosas que llegan de ellos. Pero bueno, se cree que más o menos casi 60 millones de personas constantemente y consistentemente lo están siguiendo. Y pues obviamente eso les genera muchos ingresos. Aunque bueno, aunque ellos lo hagan o no por el dinero, pues aún así, digo, es un negocio, ya sabes. Entonces, está bastante interesante. Luego, una mexicana se convirtió en Miss Universo. No voy a mencionar mucho al respecto. Yo de por sí siempre he querido que los certámenes de belleza son como, no sé, son raros. Pero también, pues es algo que ellos quieren hacer, ¿no? Son adultos haciendo cosas de adultos y si quieren hacer certámenes está cool. Algo que me llama mucho la atención es como las personas, o bueno, he lo visto más en mujeres como feministas, que dicen cosas como, no, este, que nadie te diga qué hacer con tu cuerpo, tú haces lo que quieras con él, que nadie te diga nada, excepto si vas a Miss Universo. Ahí eres un borrego del patriarcado y te voy a juzgar hasta la muerte. Es lo que he visto en muchas personas en Twitter, la verdad. Obviamente es una pequeña minoría de gente que no tiene mucho criterio, pero las demás personas están haciendo memes y ya. Algo que me dio mucha rica fue Chumel que dice, de por sí somos inmamables los de Chihuahua, ahora con Miss Universo. No hombre, yo fui con ella al Bashi desde chiquita. Es que esto sí es típico. O sea, Iñarri Tugana, mejor director, no sé qué. Oh, puta, salen 300 personas que no, no, es que mi tío se lo encontró una vez en la calle porque iban a kinder juntos. O sea, es como siempre tratas de encontrar algo y pues da risa. Otra cosa que también me dio risa es esto, ¿no? Entiendo que le tiren mierda a Miss Universo porque es una idea súper patriarcal y la chingada, pero mínimo son adultas que decidieron estar ahí. O sea, creo que el verdadero enemigo es esta mamada. Ay, gente, sí, qué pedo con eso, con lo de certámenes de hoy esa de niñas que las maquillan o espantosas. Hasta había un programa de eso, ¿no? Está cabrón. Pero bueno, más memes cagados como una terrícola que gana Miss Universo, los marcianos, no sé, cosas chistosas. Pero bueno, hablando de memes, no hay mucho más que decir de Miss Universo. Felicidades a la mujer. Ah, bueno, sí, ni la mencioné, pero bueno. Se mandará a Mesa, ganó Miss Universo, es mexicana de Chihuahua. Felicidades. No, disfrútalo. Luego, van hablando de memes. ¿Ven qué Veracruz? Veracruz es un lugar aquí en México, ¿ok? Pero que tiene playa. Y como que no sé por qué se empezó a hacer el meme muy grande de que todo lo hacen de vida marina, ¿ok? O sea, como que todo lo que hacen tiene que ver con el mar. O sea, cuando se arman los arrancones en Veracruz y es Pokémon de agua, Orizaba Veracruz y es el fraccionamiento de Calamardo. Un marihuana en Veracruz y es un pez, los perros en Veracruz y es una langosta. O sea, siempre son como que memes cagados con que en Veracruz es en toda la playa. Pues bueno, esto nos cayó como anillo al dedo porque resulta que ahorita acaban de regresar a clases. Ya habían dicho que el 24 de mayo se podían hacer clases en Veracruz y en México presenciales. Pero Veracruz dijo, no, pues no podemos esperar, hay que hacerlo de una vez. Estamos ahorita mediados de mes, todavía faltan 10 días, así que hay que aprovechar. ¿Y qué hicieron? ¡Clases en la playa! Así es. Fueron a una playa, pusieron escritorios, pusieron un pizarrón y todo y empezaron a hacer clases en la playa. Obviamente esto va para muchos memes, pero es solamente eso, porque la mayoría de las personas lo están aplaudiendo. Algo que yo no aplaudo es que no haya techo. O sea, ¿qué quieren? ¿Que les dé cáncer de piel o qué esos pobres niños? O sea, si llega a 40 grados en Veracruz y imagínate estar ahí con el sol, no creo que le estén poniendo tanto bloqueador. Y si no, neta, si estás viendo esto y tienes a hijos o lo que sea, pónganles bloqueador. Son de esas cosas que neta crees que luego como que es una exageración, pero neta, en serio sí funciona. Así que pónganles un techito, aunque sea ponenles una sombrillita a cada uno. O sea, pobres niños, van a estar ahí con que, ah sí, ya regresaron a clases, pero 10 días después ya están en el hospital por insolación. Así que espero que nada se arreglen eso, pero si fuera de eso, la neta, qué padre. Aplaudo mucho que tengan clases y que encuentren maneras de hacerlo. Y pues está chistosa la noticia, la verdad, por ser de Veracruz. Luego, ahorita creció el abandono de perros y de animales por culpa de la pandemia. Siguen habiendo noticias buenas de la pandemia, pero también siguen habiendo malas noticias por culpa de la pandemia. Y es que resulta que ahorita lo que está pasando es que, pues bueno, en la pandemia, como las personas estaban dentro de sus casas. Y estaban aburridos en sus casas y tristes y que no podían haber personas. Entonces necesitan apoyo emocional, etc. Pues empezaron a adoptar y a comprar muchísimos animales. ¿Qué fue lo que pasó? Que al principio fue buena noticia. No es como, no manches, los refugios se están vaciando porque las personas están adoptando, etc. Pues ¿qué pasa ahora que la gente está regresando a trabajar? Que dicen, ay, no se me había ocurrido. No se me había ocurrido que cuando acabe la pandemia voy a tener que regresar a trabajar. Y ¿qué voy a hacer con el perro? Pues lo regreso. No lo había pensado. Y ahorita muchísima gente está abandonando y está regresando a perros en refugios. Obviamente los refugios están topados y ahorita pues están recibiendo muchísimos. Y esto está pasando en Reino Unido. Ahora imagínate en países de Latinoamérica o en otros países. Donde no tienen una educación tan fuerte de cómo cuidar los animales. Y de, pues sí, de hacerse responsables de ellos. A mí no me cabe en la cabeza el decidir tener un perro y luego no hacerte responsable de él. Es como, es un perro. O sea, ¿qué crees que va a hacer en la calle? O sea, no sé, a mí se me hace una mamada. Pero por favor no seas de esos. Y si no tienes dinero, pues no sé, encuentra una manera. Antes que como que la opción más fácil que es como llevar un refugio. Intenta, no sé, darse a algún amigo, algún familiar o alguien que pueda tenerlo. Y si no, pues bueno, ya digo, también ni pedo, ¿no? Tampoco es como que vas a estar ahí. No sé, haz todo lo posible para poder tener un animal. Luego, las chavizas acaban de invertir nuevos términos. Ahorita ya está pasando esta época en donde los papás no entendían cosas como ¿Qué significa TQM? ¿Y qué significa LOL? Y nos sabíamos de ellos. Y ahora ya los nuevos jóvenes están haciendo nuevos términos que no entendemos qué son. Y pues da mucha risa. Pues nada, te digo, gente de mi edad y ya, este... Sí, gente de 20, 30 años. Ahorita están con que no entienden los nuevos términos que están usando en TikToks o nuevas abreviaciones. Así que estoy aquí para decírtelos. Algo muy cagado de ellas es que, a ver, este POV es Point of View. Este yo lo conozco porque siempre buscaba videos de montañas rusas en Estados Unidos y ponía Point of View. O para las personas que vean mucho no, pero también seguramente ubican ese término. Así que ni siquiera se los tengo que explicar. Luego está GPI. Algo cagado que a mí me pasa con GPI es que se me olvida cada vez que me lo explican. Llevan como 4 o 5 veces que me lo explican y siempre se me olvida. O sea, este se usa desde hace mucho. No sé porque ahorita se está usando, bueno, como de moda. Pero es gracias por invitar. Y neta, cada vez que alguien me dice GPI, ni idea. Siempre en streams, cuando estaba en streams, en el chat ponían GPI, GPI. Y yo como, ay, ¿qué es GPI? Y me decían, no, pues es gracias por invitar. Ah, ok, gracias. Y luego otra vez me lo ponían a poner y se me olvidaba. Y seguramente en el siguiente video que grabo ya se me hubiera olvidado. Pero bueno, ahí está. Luego está ABC, que es ando bien cachondo. Luego está D, que este me lo enseñó Ama, que yo no lo conocía. Pero D es como, ah, te creas, es como D, D. Ya sabes, es como que de ahí viene, como de D. Es como de, oye, nos vamos a ir a comer, pero sin T, D. No sé, es que no sé cómo se pronuncia. Es como D, 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 D. Algo así. Entonces escribe muchas D, es como de broma. Es raro, pero es que existe, ¿ok? Y de hecho, o sea, yo no lo uso bastante, pero cuando veo que alguien lo escribe, bueno, de hecho nada, conozco a Ama que lo escribe. Cuando lo usa, creo que funciona bastante bien, así que deberían de usarlo. Y los demás, pues nada, son algunos más raros. Aquí les dejo una ilustración. Si no conocen algunos otros, como por dos, por dos es que concuerdo contigo. Es como, ah, esta persona es un estúpido. Y alguien dice por dos, es como, opina lo mismo que tío. O sea, por dos, literal. Luego, pues no sé si algún otro no los conozcan. Bae es uno que yo no conocía, honestamente los mito. Es Before Anyone Else, que es antes que nadie. Y pues nada, los demás creo que ya los domino bastante. F es como tristeza. Ya ve tú específico y busca cada uno, pero pues apréndetelos. No son tantos. Así que, pues nada, está cagado que ya estemos llegando a esa época. En donde nosotros somos los que no entendemos las abreviaciones. Luego, Twitch quiere ser más buena onda y ganar más dinero de países no tan desarrollados. Y que no tienen tanto dinero como en Latinoamérica. Y lo que va a hacer es que las suscripciones en países que no tienen tanto dinero van a bajar de precio. Ahora, esto más que, o sea, si hay personas que neta no pueden pagarlo. Pero yo creo que más bien es como una estrategia también de que personas metan su tarjeta de crédito. O que hagan como la primera compra. Lo que más ganan y lo que más hace que estas empresas ganen dinero es hacer que pongan sus datos una vez. ¿Por qué existen tantas estas cosas de que, ah, pruébanos un mes gratis, pero tienes que poner tus datos de la tarjeta? No te vamos a cobrar, pero ponlos. Es como esa iniciativa de pon tus datos que da hueva, que da desconfianza, que da un montón de cosas. Pero una vez que ya los pusiste, ya tienes un pie adentro y ya a partir de ahí valiste madres. Es como la primera vez que compras un skin en LOL. Primero es ir a una tienda y comprar un código y como que te da miedo y hasta te da como culpa que no manches ya le metí dinero a un juego que es gratis. Ya estoy pasado de adicto. ¿Qué pasa una semana después que ya compraste tu tarjeta, otra, otra y ya empiezas a gastar y a gastar y ya te vale madres? ¿Por qué hiciste la primera inversión? Entonces yo creo que es un poquito lo que está haciendo ahorita Twitch, que es muchas personas dicen, ah, una suscripción de 5 dólares, ¿para qué lo voy a hacer? Pero si te dicen, es de 2 dólares, igual ya te suscribes durante 5 meses y terminas gastando más dinero, pero ya es como que ya metiste la tarjeta. Entonces creo que es una buena estrategia. No lo digo como algo malo, solamente se estoy como explicando por qué creo que lo están haciendo. Pero realmente es una estrategia muy buena, por algo funciona también y por algo Twitch, que es Amazon, lo están haciendo. Entonces, pues nada, ya no puedes suscribirse más barato a creadores latinos. Y la gente así, yo lo había pensado, por ejemplo, gente como Juan, que tiene más viewers que la mayoría de los creadores de España, por ejemplo. Pero en suscriptores tiene mucho menos porque se hizo viral y se hizo famoso en una zona donde no hay gente que tenga tanto dinero o que tenga tantas tarjetas de crédito. Entonces, pues nada, felicidades para todos y también les va a beneficiar a gente como por ejemplo Grefg o algunos otros de España, que también tienen muchos latinos y que los quieren apoyar, pero pues no tienen como ese dinero o ese presupuesto para ello. Entonces vamos a ver si ganan más dinero o menos o qué pasa. Luego acaban de chocar dos aviones, esta noticia nunca querí cubrirla en mi vida, pero resulta que chocaron dos aviones y esos dos aviones sobrevivieron los dos. Era un avión verde y un avión rojo, me parece, que es el color del otro avión. Ajá, no sé por qué, el caso es que los dos están aterrizando, los dos descendieron dos kilómetros, hicieron todo lo normal que se hace para aterrizar. Solamente que uno iba a ir a la pista izquierda y otro iba a la pista derecha. No se explican cómo es que chocaron, pero es que que chocaron, o sea, ponte a pensar eso. O sea, va a ser un avión, aparte iban con pasajeros, no con tan dos, pero iban con pasajeros. Imagínate ir a un avión y de repente que se te estrella otro avión. O sea, en ese momento, estás de acuerdo que te cagas encima, o sea, literalmente te cagas encima, yo creo, ¿no? O sea, estás en un avión, estás a punto de aterrizar, que de por sí estás medio nervioso y de repente te chocan, dices, no, pues ya, aquí fui. O sea, literal, adiós. Quien se acuerda de mí, qué bueno, porque ya me voy a desintegrar ahorita en el piso. Y no, resulta que no. El avión verde, como que nada más se le hizo un hoyo, pero como ya estaba descendiendo, la altura no estaba tan fuerte ni nada. Y al final las alas funcionaban bien, entonces pudo aterrizar. Y el otro sacó un paracaídas, yo no sabía que existía eso, pero sacó un paracaídas y terminó aterrizando. Así que, pues muy bien por ellos, qué bueno. Imagínate contar que estuviste en un accidente aéreo, literal. Y, o sea, un choque aéreo. Pues nada, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado este. Recuerda que en PRIV tengo Wefair News Plus, de hecho, ahorita lo voy a empezar a grabar, así que nos vemos en PRIV. El link está en la descripción, suscríbete y también podemos hablar, tenemos un chat. Y, pues nada, adiós. ¿Cómo están mis queridos? Hicimos que gracias de Nepe, bienvenidos a Wefair News Plus. ¡Gracias!